Abril será un mes moderadamente alcista, así lo cree Bank Inter que en términos generales mantiene su estrategia de apostar por valores ligados a la recuperación cíclica. Bajo esta máxima y para aprovechar el escenario actual, Bank Inter da una lista con 20 valores que tiene incluidos en sus carteras y entre los que destaca la presencia de los bruchis a excepción de Resol. También destaca que aparecen valores como Yastel, una compañía que según estos expertos está en crecimiento y se está viendo beneficiada por los movimientos corporativos del sector. En cuanto a las entidades financieras, los expertos de Bank Inter señalan a CaixaBank como su opción favorita por su posicionamiento estratégico, la recuperación de los resultados y la de su valoración. Del continuo se fijan en Cia Automotive que debería beneficiarse de la recuperación del sector del automóvil Tubaces, una compañía que según estos expertos goza de muy buena salud y NH Hoteles que tras varios meses de movimientos accionales afrontaría una etapa de estabilidad y debería mejorar la ocupación con la recuperación del ciclo económico. Pero estos no son únicamente los valores por los que apuesta Bank Inter. También se fijan en ACS, DIA, INITES, BME, Grifols, Gamesa, Avertis, Amadeus, Iberdrola, Enagás o Red Eléctrica.